Buenas, bienvenidos de nuevo al refugio compañeros y compañeras. Hoy vengo con un vídeo, como podéis ver, con artillería, ya que voy a responder al reto del compañero del canal, el tirador selecto. Y bueno, pues voy a hacer varias pruebas, voy a probar varias carabinas. En este caso tengo la G-Force, la Saddu CSI y la Black Mill Asigete, de nitropistón. Así que bueno, si queréis ver los disparos, quedaros después de la intro. Bueno, no quiero demorarme mucho en exterior porque hoy hace frío y bueno, quería deciros que vamos a probar primero a hacer el disparo con la nitropistón. Y bueno, pues deciros que lógicamente voy a enseñaros la imagen del telemetro en el que la moneda está a 30 metros. Y bueno, pues no sé si lo haré a la primera, a la segunda, a la tercera o no lo haré. Deciros que las otras pruebas posiblemente las grabe en interior. Repito, hoy hace mucho frío, tengo viento racheado de costado que viene del lado izquierdo, que es la parte más baja de mi propiedad. Y bueno, pues no sé qué tal se me dará. De hecho, vamos a verlo. Como siempre os pondré una cámara mirando a mí y otra cámara en el blanco para que lo veáis en directo. Si doy, no doy, porque yo desde aquí, pues con la mira veré. Pero no sé exactamente si le daré y se caerá o le daré directamente. Así que bueno, vamos a prepararlo. Yo en este caso he cogido un trocito de plastilina. Vamos a hacer muñequitos como dijo él. Y mi idea es simplemente sujetar la moneda a la balinera que está allí. No quiero que Solver salga más ni de plastilina ni de nada para que no haya referencias. De hecho, aquí lo veis, he puesto plastilina detrás de la moneda. Ahora lo vais a ver allí. De hecho, os voy a dejar, a ver si puedo, la imagen del telémetro. Y bueno, pues vamos a ello. Bueno, vamos allá. Bueno, No sabría deciros si ha dado estando arriba o estando abajo, pero ahí se ve la marca. No sé si se aprecia. Yo ahora mismo no veo nada con el sol. Aquí en la pantalla no se ve nada. Tengo el sol de espaldas. Sé que ha dado la moneda ahí, porque lo estoy mirando yo a moneda. Lo que no sé si estaba así. Estaba así, así o así. Pero bueno. Nada en el centro. Voy a hacer otra prueba con otra de ellas. Bueno, en este caso, la Gamo Shadow CSI. De muelle, que mucha gente me pregunta. Es decir, que es una carabina ya antigua. De hecho, está descatalogada. Y vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! En este caso el disparo es mucho más claro La he puesto con la imagen normal Con lo cual se ha quedado el tiro un poquito alto Ahí lo veis Vamos a por la tercera prueba Con la GAMO G4C Tengo mucha confianza en ella, ya lo sabéis A pesar de ser una carabina barata Está modificada, ya lo sabéis Tiene bastantes ya cosas añadidas Me voy a arriesgar y voy a poner la moneda de canto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si le he dado, voy a mirar a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tengo la moneda. Aquí tengo la moneda. No sabría deciros si exactamente le he dado a la moneda porque no veo ninguna marca. O he dado a la chapa. O donde he dado porque no tiene pinta porque no tiene marcas. La chapa esta ya estaba y la plastilina no está marcada. Como podéis ver. Entonces. Ahora lo veremos en la grabación. Si se ve o no se ve y se aclara. Ya veis, monedas de un céntimo. No sé si con la grabación se aclarará. Pero la moneda ha volado. Lo dejo como válida. Y bueno, pues espero que esto os guste. Que yo voy a seguir en el refugio haciendo algún disparo que otro. Y os lo dejaré en cámara. Bueno, aquí como se puede ver. Me he llevado la bola. Pero la he dado de roce. Como se puede apreciar. De hecho me está costando bastante verla. Y es una bola amarilla. Bueno, deciros que el tiro de antes lo estoy haciendo con la G4C Mod. Y me ha costado bastante ver la bolita de eso siendo amarilla. Si un grano de arroz. Ahí lo dejo. Voy a probarlo del hilo a ver que tal. Bueno, deciros. Os voy a hacer zoom para que lo veáis. De que de hecho el primero ha dado aquí. Y el segundo ha dado en el hilo y no le ha cortado. Ahí lo tenéis. De hecho se ve la marca del hilo detrás del perdigón. Y no le ha cortado. Esto lleva a plantearme una pregunta. Si el perdigón impacta contra la pared y no corta el hilo. El hilo colgando al aire. Sería cortado por el perdigón. Bueno. Vamos a intentar dar a la plastilina que hay dentro de la tuerca. Sin tocar la tuerca. Lo siguiente. Darle al fulminante de un cartucho. Creo que está claro donde ha dado, ¿no? Un poquito alto. Bueno, ya veis. Al final se ha quedado buen día. Hemos hecho todos los disparos fuera. Hemos aprovechado que voy a hacer buen día. Para responder al reto del compañero Paco. Del canal El Tirador Selecto. Y bueno, Paco. Creo que queda respondido tu reto. Si es así, confirmamelo. Si no es así, dímelo también. Si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo. Lo que tú quieras. Sabes que acepto todos tus comentarios. Y con gusto. Igual que los de los compañeros. Así que bueno. Hay que seguir buscando retos, compañeros. Decir que mando un saludo y un abrazo fuerte. A ese grupo de tiradores que tenemos de WhatsApp. De momento no tenemos hecho un logo. Pero hay que ponerse con ello, ¿eh? Así que bueno. Solo me queda deciros que muchas gracias por estar ahí. Como siempre, un saludo. Y a cuidarse. Gracias. 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 Gracias.